Sí. Lolo, soy yo. Para los que no sepáis quién es Lolo, Lolo es mi abuelo y últimamente le voy a ver mucho. Sí. Lolo, soy yo. Me lleva cuidando desde que soy una niña pequeña y fui a pedirle consejo porque siempre me ayuda a tomar las mejores decisiones. Es una persona que me conoce tanto y a la que le puedo preguntar tantas cosas. Sí, porque nos casamos en Lolo en Dios, ella Lolo en Dios, yo los cuento. Ha vivido tanto y me da tan buenos consejos porque me los cuenta con un montón de anécdotas. Irme a hacer las prácticas a África. Me lo dijiste porque te lo había dicho el jefe, el capitán de tu compañía.